¿Qué pasó? ¿León de montaña? No hay leones de montaña en estos bosques. ¿Qué pasó? Una monstruosidad. Es un lobo gigante. Solo una bestia. No hay lobos gigantes al sur. Ahora hay cinco. ¿Quieres cacarlo? ¿A dónde irán? La madre murió. No pertenecen aquí. Una muerte rápida. No sobrevivirán sin la madre. Bien. Dámelo. ¡No! Guarda esa daga. Obedezco órdenes de tu padre, no de ti. Por favor, padre. Lo siento, Bran. Lord Stark. Hay cinco cachorros. Uno para cada hijo de Stark. El lobo es el emblema de su casa. ¿Deben tenerlos? Los entrenarán ustedes. Los alimentarán ustedes. Y si mueren, los enterrarán ustedes. ¿Qué hay de ti? No soy un Stark. Vámonos. ¿Qué sucede? El extraño en la familia. Ese es tuyo ahora.